Valentino, ¿podrías dejar de mirarme así todo el tiempo? No. Mira, Valentino, me estás desconcentrando. ¿Por qué mejor no te vas allá, al sillón, un poquito más lejos? Ya, ya, ya. Ya no te voy a mirar, ya. Papi. Pero dame un besito, ve. Besado. ¿Ustedes son enamorados? Ah, no. Sí. ¿Más o menos? Un poquito. ¿Tu papá lo sabe? No. Olinda, todavía no se lo he dicho. Pues se lo van a tener que decir. No, Tito no me quiere como su yerno y se va a poner a nuestro amor. Pues se van a tener que arriesgar porque yo no voy a poder guardar su secreto. Primero, porque es mucha responsabilidad y segundo, porque soy bien chismosa. Eso es verdad. Te lo fregamos. Y los voy a estar vigilando. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Chile, Chile. Pasa, Claudio. Señora Francesca, el almuerzo ya está servido. Ya bajo, gracias. Si me permite decirle, está usted muy guapa. Ay, muy amable. Quiero causar una buena impresión a una persona que se integra hoy a la Corporación Maldita. Estoy seguro que lo logrará. Prepare el auto. Quiero llegar lo más temprano posible. Enseguida, señora. Permiso. Ahora, ¿cómo se lo vamos a decir a tu viejo? Ay, no sé, Valentino. Ahora es el peor momento. ¿Podemos ensayar? ¿Qué quieres ensayar? ¿Cómo se lo voy a decir? Tiene que hacer con unas aguas. Agua para ti. Y agua para mí. Tú eres Tito, yo soy Valentino y vengo a pedirte la mano de tu hija Maripaz. ¿Pedirme la mano? ¿Estás loco? Te va a matar. Estoy bromeando, pide, para que se me vayan los muñecos. O sea, vengo a decirte que soy flaco de tu hija. Eso. A ver. Ya, pero antes, un brindis fuera de la morfe. Salud, maestro. ¡Valentino! ¿Por qué tomas así? Te empapaste todo. Estoy ansioso, pide. Ay, ¿y ahora? No sé, sácate el polo y yo lo puedo sacar en la sacadora de arriba. Apúrate, antes que tenía. Ya, apúrate. Escóndete, no sé, por ahí. Otro. 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 ¿Se puede saber qué rayos haces aquí y sin polvo? Señor Tito, no, lo que pasa... Señor Tito, no, lo que pasa... No, lo que pasa... Hija, no, esto no puede ser verdad, dime que esto no ha pasado... ¿De qué hablas Tito? Señor déjame explicarme... ¡Cállate infeliz! ¡Sé perfectamente lo que ha pasado! ¡Tú has seducido a mi hija! No, Tito, no es lo que estás pensando... Maripas, por favor... No trates de engañarme, que yo también he tenido 16 años y sé perfectamente cómo funcionan las hormonas a esa edad... No, señor, solo me quité el polvo porque... ¡Te voy a matar, maldito! ¡No, no, no! ¡Despacito! ¡Soy muy joven y hermoso para morir! Déjalo, cálmate, cálmate... Solo quiero acabar con este miserable que se ha aprovechado de tu inocencia... No, señor, solo me quité el polvo porque... ¡Me mojé todo! ¡No! ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¡Prepárate para morir! ¡No, señor, Tito! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡No me lo merezco! ¡No me lo merezco! Por favor, no lo mates, no lo mates. Tranquila, hija. Tranquila, hija. No lo voy a matar. Solo lo voy a dejar inválido. ¡Yo quiero seguir viendo Maripas! ¡Yo amo a su hija! Así que la ama, ¿no? ¡Amor de suegro, te voy a dar, mis hijas! ¡No, no, Tito! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Oh, tranquila! ¡Ay, qué tranquilidad! ¡Tito! ¡Cuándo te ponga las manos encima! ¡Que voy a hacer parar por todo lo que le has hecho a mi hija, miserable! ¡Pero yo no hice nada, señor Tito, se lo juro! ¡Yo lo único que hice! Bueno, me mojé. ¿Qué? ¡Deja de decir esa maldita palabra! Tito, no, es cierto. Ahí está su polo, ahí colgado. Se mojó el polo, nada más. ¿Ese es tu polo? Sí, se me chorrió el agua, pero ahorita mismo me lo pongo para que vea que todo está bien, todo está correcto, todo está perfecto, no pasó nada acá. Entonces, ustedes no han estado... ¡No! ¡No, no, no! Y no por falta de ganas. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿No estábamos siendo sinceros ahorita? Tito. No, no, sí, no, tranquilo hijita. El muchacho tiene razón, vamos a hablar con sinceridad. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo tengo que entender, es 20-24, los tiempos han cambiado. Ajá. Ustedes son jóvenes. ¿Y es jóvenes? Sí, sí. Yo he madurado, tengo experiencia y... Sí, mira. Lo único que voy a hacer es matar el té. ¡Ah! ¡Ah! Callen, blandito. Menos mal. Menos mal, el blandito soy yo. ¡Juelis! Gracias por salvarme. Ya, ya, de nada. Pero, ¿puedes salir de mi encima? Sí, 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 sí. Yo te ayudo a parar. Cállame, mire, mire. Cuidado, 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 cuidado. Ay, pobrecito de mi cuerpo, querido. Espera, espera, espera. Tengo que verificar que estoy bien, ¿ya? Estoy apuchado, pero vamos a ver si tengo hueso roto, tengo que ver. Ah, no. Está bien, está bien. Estoy interno, estoy interno, estoy interno. Gracias. ¡Valentino! ¡Valentino, está bien! Mi amor, estoy bien. ¿Está bien? Sí. ¡El Juelis me lo ha salvado la vida! Ay, no debiste saltar de ahí. Era eso morir a manos de tu padre. Te habrá salvado de la caída. No te vas a salvar de la golpiza que te pienso dar. Maqui, vamos de nuevo. Por favor, no dejen que me maten. No, 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 no. Ahora sí, ahora sí no tienes escapatoria. Voy a acabar con tu miserable existencia. ¿Por qué le hablas así al muchachito? ¿Te ha hecho algo, acaso? A mí no, pero este miserable se quiso aprovechar de mi hijita. No, 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 señora linda. Juelis, le juro que yo no me hice nada. Mentira, ¿ya? Yo te encontré sin mi desnudo en la sala, seduciendo a mi hijita. ¿Qué cosa? ¿Eso es verdad, Maripaz? O sea, sí, pero no de la forma que lo dice Tito. Lo que pasa es que a Valentino se le derramó un vaso de agua en el polo y se lo tuvo que quitar para que yo se lo seque. Sí, es verdad, mi polo estaba mojado, se lo juro. Eso del vaso con agua no me lo creo, ¿ya? Pero es verdad. Tranquila, hijita, ¿ya? Esto no es tu culpa. Me hago cuenta que la casa no se está respetando por culpa de ustedes dos. ¿Y por qué nos culpas a los otros? Si nosotros hacemos las cosas bien. No, no lo están haciendo bien, ¿ya? Ustedes se suponen que deberían cuidar la casa y a mi hijita, pero ustedes no lo están haciendo, ¿ya? Sí, don Gilberto y Olinda me cuidan y me dieron la confianza de estar con Valentino en la sala haciendo mis tareas. Podrás decir lo que quieras, hijita, pero yo no voy a permitir que tú te comportes como una mayor de edad. Es más, pienso volver a la casa para tenerte bien vigilada. ¿Te guste o no? ¿Piensas volver a la casa? Sí, yo y mi compadre, porque me hago cuenta que si no estamos, entonces todo el mundo hace lo que quiere en la casa. Discúlpame, Tito, pero tú no puedes tomar esa decisión. Miren quién habla, la que llegó último, ¿no? Mira, te recuerdo que yo llevo viviendo años en esa casa, ¿eh? Podrás tener toda una vida aquí en la casa, pero a ti te eché por traidor. Y si quieres volver, tendrás que ser sometido a votación. Ahora tengo que esperar que me acepten en mi propia casa. Pues son lentejas. O las tomas o las dejas. ¿Van a someter a votación nuestro regreso a casa? Este es el colmo, compadre. Eso me dijo don Gil seguramente por sugerencia de Olinda. ¿Puedes creerlo, compadre? Hasta ahora no salgo de mi asombro. Oye, ¿y Olinda qué? O sea, llega a la casa y ahora ella toma las decisiones importantes. Se cree la charo. Bueno, es la esposa de don Gil. Hay que darle su lugar. Mira, compadre, podrás ser toda la esposa que tú quieras, ¿ya? Pero a mí me parece injusto que la nueva integrante de la familia ahora sea la mandamás. Hermano, tú sabes que en la familia González siempre han mandado a las mujeres, ¿no? Primero mi viejita, después Charo, ahora le toco a Linda. Eso tiene que cambiar, Pepe. Porque a mí me duele mucho, compadre. Me duele en el fondo de mi corazón que no pueda ser parte de la crianza de mi hijita y que ahora ella, ahora ella, Pepe, se haya vuelto una libertina. ¿Libertina? ¿Por qué dices eso? Pepe, cuando llegué a la casa encontré a Valentino en la sala semidesnudo con ella. No me digas eso. Se han perdido todos los valores, Pepe, desde que nos hemos ido. O sea, la casa ya no se respeta como decía tu padre. ¡Que en paz descarce! Sí, sí, entiendo lo que dice, compadre. Te entiendo perfectamente. Y créeme que a mí también me da cólera que nos hayan sacado de la casa de esa manera. Encima someter a votación nuestro regreso. Pero, 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 mano, es la familia. Hay que apechugar, no más, caballero. Mira, así como están las cosas, Pepe, no creo que nos dejen volver. Más bien, tenemos que buscar a alguien que interceda por nosotros. Alguien que se ponga de nuestro lado en esa negociación. Yo sé quién puede ayudarnos, compadre. ¿Quién? No, no, no. ¡Suscríbete!